Mi karma sigo pagando, solo a mi solo me veras vagando Buenos conocidos siempre voy relacionando Tus actos al chile aquí terminas pagando Mentiras me enseñaron a no andar confiando No sabe lo que quiere pero lo sigue buscando En el amor ya no creo me la paso rechazando Seudónimo y mi nombre yo le sigo levantando La mano que brindabas era disimulando Madrugada y taggeando por las tardes entregando Y mañanas trabajando, olvidando y recordando Tranquilidad inhalando, las malas las voy quitando Toda la bronca borrando Aquí se mete el que puede, aquí se mete el que quiera Pero si no plantas no esperes que le florezca Ganadas y perdidas pero después se prospera Todos van callados, solo sube quien coopera Respeto y bendición a Mazatlán y la frontera Toda la zona costera, aquí verme no quisiera Se vende sin ofrecerla, calidad sin escogerla Te convenzo así sin verla, envidias por no moverla Sin imperio no gobierna, yo no voy buscando pierna No espero que te sorprendas, hicieron que me perdiera Más colmillo trae la fiera Me querían ver en la quiebra baja, sube todo y llega El que eche pues todo prueba, fuerza y fe para los cuevas Quieres pero no lo encuentras, todo vale, todo cuesta Con cambio si lo demuestra vas de presa No se encesa, ganancia para la empresa OG hay sobre la mesa, éxito para el que crezca En la calle vida expleta, me cayó no doy respeta Le doy tiempo si me gusta, tú no puedes temer frutas De lo malo se disfruta, pero no sabe mi ruta A la mala y a la cruda, mi hijo le pegó la muda Si le cae que se sacuda, inhala pero estornuda Voy por la buena fortuna, cuidado desde la cuna Conocidos responsables de que ellos la consuman El insomnio se lo fuman, así mero sin preguntas No sabes con quien te juntas, aquí pagas si es tu culpa Le digo pero se emputa, solo mentira, vomita No se rola pero quita, mejor solo se limita El verbo mata carita cuando la dosis lo pica Cuando la dosis lo pica Cuando la dosis lo pica La mayor fuente de riqueza acá es tener que vivir en paz Vivir en paz Vivir en paz No importa que sigan los problemas Los problemas siempre van a estar Pero tu mente tiene que estar en paz Estar en paz Vamos ver